Si bien hoy el universo cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más exitosas del cine, hasta finales de los 90 Marvel en pantalla siempre existió en una escala televisiva, con Marvel Studios licenciando a productoras varias o sus personajes. A principios de siglo Marvel acordó con Artisan Entertainment realizar 15 producciones entre series y películas para estrenar en cine y video. Los primeros proyectos eran en una película de Iron Fist con Ray Park como protagonista y una nueva versión del castigador. Una de las demás era Manfeng, el hombre cosa. En el cómic es la historia de Ted Sallis, un científico que recrea el suelo del super soldado y se lo inyecta para evitar que caigan malas manos. Pero al vivir de Hydra cae en un pantano donde fuerzas mágicas lo convierten en una cosa del pantano y el guardián de la entrada al nexo de las realidades. Con un presupuesto modesto y apuntando un estreno en video, la película se firmó en Australia con un reparto casi 100% local. Desde Marvel Studios no consideraron necesario enviar a alguien a supervisar la filmación a cargo de Brett Leonard, un director local que tenía en su currículum producciones hollywoodenses como El Hombre del Jardín y Asesino Virtual, además de una afinidad por los efectos visuales que encajaba bien con una película basada en un cómic, pero... de comiquera no tiene mucho. Que esté basada muy libremente en el número 16 de Adventure Into Fear, una serie de terror que Marvel editó en los setentas, protagonizada primero por el propio Hombre Cosa y luego por Morbius. No, de vos no voy a hablar. En una carrera mayormente volcada al terror, Leonard hace que desde sus primeras escenas, Manthing se desmarque de cualquier cosa anterior o posterior que se haya hecho con el logo de Marvel. Vemos a una pareja alejándose de una fiesta en el pantano para tener relaciones, y como al habitante del pantano no le sienta bien que hagan el Dunga Dunga en su casa, al muchacho lo embrochetan para darnos... tetas bañadas en sangre. En una película de Marvel. Esto coincide con la llegada al pueblo de Kyle, el nuevo comisario, que arranca su trabajo con una tirada de asesinatos macabros que vienen ocurriendo. Toda la película gira en torno al misterio de quién es el asesino, con una narrativa más bien torpe mientras vemos tomas no claras del personaje titular y planos argográficos hechos a puro efecto práctico. En el medio conocemos a los vecinos del pueblo. Un empresario nefasto llamado Gist que puso una planta en medio del pantano. Un pelado ecologista que vive en el pantano y busca sabotear a Gist. Otra ecologista llamada Terry, que si la ven conocida es porque la actriz es Rachel Taylor, quien luego fue Trish, la hermana de Jessica Jones. Dos hermanos de apellido impronunciable que trabajan para Gist. Un fotógrafo que busca foto del monstruo del pantano que nadie cree que existe. Un forense, no me equivoqué de loco. Es el director de la película en un papelito. Un yamán que cuenta la historia del espíritu guardián del pantano. Y la del líder de la tribu local, el primer desaparecido del pueblo que todos piensan que le vendió a Gist la tierra del pantano y huyó con el dinero. ¿Su nombre? Ted Salis. Pese a la burda reinvención de una de sus creaciones, también aparece de una manera muy particular Stanley. Gist manda a los hermanos a matar al pelado. Uno de ellos hace del número dos en el pantano y lógicamente no le cae bien al acusar el pantano que hagan cacona en su living. Y sucede lo obvio. Lo mismo va a ir ocurriendo con los demás personajes que en su mayoría están tan de relleno que ni vale la pena mencionar el nombre. ¿Los hermanos? De fuera. El fotógrafo. De fuera. El yamán. De fuera. El amor del yamán en el minuto 73 de película donde recién vemos un plano claro de nuestro personaje titulado. Mientras, Kyle y Terry descularon lo obvio, que Gist estaba detrás de la mayoría de los genatos. Y fueron tras él. Así terminan siendo salvados por el hombre cosa que despacha sin más a Gist y como parece que ya le tomó el gustito esto de matar gente en su casa como si fuera el señor inimputable, va a matarlos también. Pero el pelo de ecologista que estaba ahí para dinamitar la planta se sacrifica para matar a la criatura. Que sobrevivió aunque no sabemos si decide irse o si el pantano se lo come o qué. Pero se retira y todo termina ahí. El éxito de películas varias basadas en cómics alentó a Marvel a pensar que podía estrenarla en cines para octubre del 2004. Pero las exhibiciones de pruebas fueron tan desastrosas que recalcularon en la película Piedra en un limbo, sin que supieran si destruirla, como ocurrió con Los Cuatro Fantásticos o hace poco con Batgirl, o editarla directo a video. Su estreno en Estados Unidos terminó siendo en televisión en el Sci-Fi Channel. Tiempo después se estrenó en cines en Rusia y otros territorios de la ex Unión Soviética, España y los Emiratos Árabes Unidos. En Argentina ni siquiera llegó a estrenarse en video. El convenio con Artisan tuvo corta vida. En el 2013 el estudio estaba en aprieto financiero y se fue comprado por Lionsgate Films. La película del castigador logró completarse antes de la venta, no sin problemas, pero la de Iron Fist nunca se hizo. Lionsgate hizo un nuevo acuerdo con Marvel para hacer películas animadas. El reparto local, aparte de la hermana de Jessica, se puede mencionar el villano. Jack Thompson trabajó con David Bowie, Angelina Jolie, Antonio Banderas, Hugh Jackman, Nicole Kidman y John Travolta. Y fue dirigido por Paul Verhoeven y luego se encargó de la última película de Highlander. Definitivamente de vos tampoco voy a hablar. Luego de eso pareció retirarse del mercado de género. De la última aparición de Manning en una producción actuada hasta el 2022 cuando el personaje tuvo una simpática aparición en el one-shot Werewolf by Night. La película fue mayormente olvidada y Marvel bien quisiera que no se la recuerde. Pero la falta de supervisión sobre las mismas fue lo que luego impulsó a la empresa a endeudarse para autofinanciar sus películas, ofreciendo los derechos sobre las mismas como garantía en caso que no fueran un éxito. Un mal no les salió.